Perfecto, empezamos entonces. Buenos días a todos, a todos y a todas, ¿cierto? Esperando que hayan descansado, un nuevo día de clase, ¿cierto? Y día viernes terminando la semana, viernes 24 de julio, ya, así que vamos a trabajar. Tío Leo, ¿cómo estás tú? Buenos días. Hola tía, buenos días, ¿cómo está usted? Bien tío, gracias. Qué bueno, como para empezar siempre las clases vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. Así que tienen sus micrófonos para que canten conmigo, ¿ya? A las una, a las dos y a las tres. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Su familia y sus amigos, ¿cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien ese ánimo, tía Rose. Así es tío Leo, y queremos saber quién vino a nuestra clase del día de hoy. ¿Se acuerdan de la canción de asistencia? Sí, yo no sé, que no. Quedó. Sí. Van a ayudar a la cuenta de uno, dos, tres. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién falta el día de hoy. Cuando la tía me nombre a mí, yo le contesto, tía, ¿estoy? ¡Aquí! Muy bien, tía Jocelyn. Muy bien, primero que todo, las instrucciones de nuestra clase, se solicita como siempre a los apoderados silenciar el programa mientras las tías realicen la clase. De esta manera evitaremos que nos acoplemos y nos escuchemos más. Dos, cuando los niños y niñas quieran hablar o participar de la clase, ustedes vuelven a marcar sobre el micrófono y activarán el audio. Recuerden también apagar televisores y equipos musicales para evitar ruidos ambientales. Muy buenos días apoderados, muy buenos días estudiantes, ya es el último día de la semana. Se nos fue esta semana, ya es día viernes 24 de julio. Cada vez falta menos para que termine este mes, ¿cierto? Y como siempre queremos hacer los recuerdos de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Alguien se acuerda un poco qué hicimos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda? A ver, que active su micrófono y me diga. ¿Nadie? Se nota que es día viernes. ¡Y emociones! Las emociones. Emociones, muy bien Luis Fernando, trabajamos con las emociones, ¿cierto? Trabajamos con las emociones, el día lunes vimos el cuento El enfado de Dani, ¿cierto? Y también vimos cómo hacer las últimas capas de nuestro terrario, ¿cierto? Eso fue el día lunes. Y que más, que más también hubo un día que nosotros estuvimos viendo algunos de nuestros conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, el respeto, ¿cierto? Estas dos manitos que nos demuestran que es una iconografía que representa al respeto, ¿cierto? ¿Y qué era el respeto? ¿Alguien se acuerda qué era el respeto? Hacer caso. Hacer caso. Hacer caso. Muy bien. Ahí tenemos una acción que representa el respeto, ¿cierto? Y bueno, el respeto era reconocer, era apreciar, ¿cierto? Las cualidades de las demás personas para que tengamos una sana convivencia. También teníamos, ¿dónde está, dónde está? También teníamos este otro ícono, ¿cierto? Que correspondía a comunidad. Por ahí vi que alguien dijo comunidad, ¿cierto? ¿Y qué era la comunidad? ¿Alguien se acuerda? Personas, escuché por ahí, bien. Es una comunidad de personas, ¿cierto? Que vive bajo las mismas reglas o que tienen un interés en común, ¿cierto? Eso era la comunidad. Y este ícono también, que es bonito, miren. Bien, ¿qué representaba ese ícono? Bien, la familia, muy bien. ¿Y qué era la familia? La familia. A mí, mamá, mamá y papá. Mamá y papá, ¿cierto? Esos son los miembros de la familia, ¿cierto? Recordemos que la familia era un grupo de personas que viven bajo un mismo techo, en la misma casa. O tienen un parentesco sanguíneo de sangre, ¿ya? ¿Y quiénes constituían una familia? ¿Quiénes formaban una familia? Podían ser familias pequeñas o familias grandes, ¿cierto? Estaba la mamá, podía ser el papá, podía ser el tío, el abuelo, ¿cierto? Incluso nuestras mismas mascotas forman parte de nuestras familias. Bien, ¿y por último? Trabajar. Bien, bien Luis Fernando. Este es nuestro ícono de trabajo, ¿cierto? ¿Y qué era el trabajo? ¿Qué es el trabajo? El trabajo es para las personas grandes. Para las personas grandes, pero miren, nosotros igual acá, en nuestra clase, en nuestra plataforma de Zoom, o la plataforma de Chamilo, nosotros también trabajamos, ¿cierto? Y trabajamos para obtener, alcanzar una meta, ¿cierto? Solucionar algún problema, y la meta de nosotros es que aprendamos todos los días un poquito más, ¿cierto? Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, aprendí. Bien, muy bien. Esos fueron entonces los conceptos que estuvimos viendo. Y además hicimos otras cosas el día miércoles, ¿cierto? La clase pasada. Y eso nos va a contar la tía Daniela. Trabajamos, como dice la tía Yoseli, las emociones. Ahí la tía Yoseli va a mostrar eso, tía. La iconografía de las emociones. ¿Y qué eran las emociones? ¿Alguien recuerda, niños? ¿Alguien se acuerda qué eran las emociones? Es lo que sentimos, ¿cierto? Y, como dice la mamita ahí, lo que sentimos nosotros, nuestras sensaciones, ¿cierto? Y son las sensaciones que, ¿cierto? Nosotros realizamos cuando nos pasa o nos sucede alguna situación, ¿cierto? Muy bien ahí. Y también hicimos otras cosas. Hicimos segmentación silábica. ¿Sí? Con algunos conceptos que la tía Yoseli presentó. Como fue la felicidad, la tristeza, el enfado. Estaba muy enfadada. O la sorpresa. Cuando me sorprendo cuando, por ejemplo, me entregan un regalo, ¿cierto? Esas palabras las segmentamos, las separamos en sílabas. Con la ayuda de nuestras palmas lo utilizamos y también con nuestros deditos contamos. ¿Ya? Recordemos, podemos trabajar ahora con dos palabritas. ¿Ya? Recordemos la palabra, a ver, una palabra más grandecita con la que trabajamos la vez anterior. ¡Felicidad! A ver, yo lo voy a hacer primero y después me van a ayudar ustedes. A ver, a la cuenta de uno, dos, tres. Con las palmas. ¡Fe-li-ci-dad! Ahora ustedes, a ver, ¿cuántas sílabas tendrá esa palabra? A ver, contemos. Cuatro. Cuatro. A ver, cuatro. 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 ¡Felicidad! ¡Felicidad! Muy bien. Cuatro sílabas. Muy bien. Y ahora vamos a recordar una palabra, ¿cierto? Que es lo contrario a felicidad. Ya es una palabra que... ¡Felicidad! Sí, sí. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? A ver. Uno. Tres. 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 Muy bien. Y ahora, muy bien niños. Ahora viene una palabra que a mí no me gusta mucho, tía Jocelyn. Yo creo que los niños tampoco. Tres. Enfado. Estoy enfadada. Mmm. Me enfadé. Ya. Enfado. A ver. A la una. A las dos. Y a las tres. Enfado. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? En. Fa. Do. En. 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 Muy bien. Y la última palabrita para recordar. Muy bien niños. Esa palabra, ¿cierto? O esa iconografía donde igual se la mostramos en la clase anterior, donde había un niño creo, una niña que estaba sorprendida de sorpresa. A las una, a las dos, a las tres. Dos. ¿Cuántas sílabas va a haber? Sorpresa. ¿Cuántas sílabas va a haber? Tres. 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 Muy bien. Benjamín ahí igual y Bastián. Ya vamos a esperar que vuelvan los amigos. Esperemos un ratito. ¿Cuántas sílabas tiene? En cuatro. Tres. Tres. Ya. Muy bien ahí. Darles un aplauso a los amigos porque han recordado lo que hicimos en la clase anterior. Segmentar, ¿cierto? Todas estas palabras, tía Jocelyn, que hemos aprendido durante toda esta semana, ¿cierto? Y la semana anterior también. ¿Ya? Muy bien, tía Daniela. Y además, el día de hoy tenemos nuevas actividades, ¿cierto? Y entre ellas, yo te quiero invitar, tía Daniela, ¿a ti te gustaría que vayamos a ver cómo quedaron los terrarios de los niños? ¿Te gustaría? Sí, tía. Me encantaría ver cómo quedaron esos terrarios. Marlene, vamos a ver ahora, te cuento con todos en conjunto cómo quedaron nuestros terrarios. Ya, nosotros los queremos ver, tía Jocelyn, yo quiero ver los de mis niños, que me los muestran, así que los alcen. Yo tengo el mío acá, ¿cierto? A ver si me los pueden mostrar, la Marlene, Bastián, la Amy. Entonces, invitamos a todos los niños que tengan listo el terrario, que los traigan, porque los van a presentar a los demás compañeros, ¿cierto? A la tía Daniela, a mí, y además les vamos a hacer unas preguntitas sobre su terrario, ¿ya? Así que, vamos, traigan el terrario, nosotros los esperamos. Ahí llegó el terrario, lo están mostrando, Bastián, su terrario, creo que son unas frutillas. Sí, tía. Ay, qué hermoso tu terrario. Oye, muéstralo un poquito, a ver, muéstralo un poquito más, así que el papá ahí te ayude. Eso, qué hermoso te quedó. Muy lindo ahí el trabajo. Hijo, ¿qué materiales utilizaste, Bastián? ¿Con la mamá ahí? Ya, ¿qué más utilizaste? Tierra. Tierra, piedra, muy, ¿ya? Ya, me estás mostrando tus plantitas ahí. Sí, ¿qué plantita tiene tu terrario? Ahí para que lo cuentes. Frutillas. Frutillas, muy bien. Un aplauso. Oye, Bastián, escúchame un poquito, a ver. Bastián, ¿a quién se lo vas a regalar ese hermoso terrario con el que trabajaste con tu familia? ¿A quién se lo quieres regalar? Al papá. Ah, muy bien, al papá. ¿Al papá? ¿Sí? Muy bien, démosle un aplauso a Bastián, tía Jocelyn, niño. Muy bien. Muy bien, ahora tía, me toca a mí, ¿puedo ser yo? Sí, tía, vamos una y una. Ya, ahora tía Daniela, a mí me gustaría ver el terrario de Benjamín Puchi, que ya nos está mostrando su terrario. Hola, Benjamín. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, Benjamín, ¿nos podrías mostrar con tus manitos, alzando tus manitos, tu terrario? Mucha vez lo tienes. Qué lindo te quedó, de verdad que te quedó muy lindo. Bien, Benjamín personalizó su terrario. Este es el manchón, este es el bebé, este es el laón, manchón, no, sí. Oye, Benjamín, cuéntame, ¿qué materiales utilizaste para hacer tu terrario? A ver, cuéntanos. Tierra. Tierra ya. Arena. Arena, muy bien. ¿Qué más? Piedras. Piedras, muy bien. Oye, Benjamín, ¿y qué planta pusiste ahí en tu terrario? ¿Qué tipo de plantita es? Un lirio. Un lirio. Un lirio. Un lirio. Un lirio. Ay. Y un cactus. Un mato. Y un cactus que está escondido por ahí. Miren, ocuparon dos tipos de flores, un lirio y un cactus. Muy bien, Benjamín. Te quedó precioso. Muchas felicitaciones. Oye, Benjamín, ¿y ese terrario lo vas a dejar para ti? ¿Lo vas a tener tú o se lo vas a regalar a algún familiar? A la escuela. A la escuela. Oh, muchas gracias. Vamos a estar felices de que cuando volvamos a clases, tengamos en la salita tu terrario porque te quedó maravilloso. Un aplauso para Benjamín. Ya, tía. Sigue tú. A la Marlene. Marlene. Marlene, ¿me escuchás? Ahí, el papá te está ayudando. Miren, miren, niños. Hay que la Marlene está presentando su terrario. A ver, Marlene, ahí. Pero estoy contento todavía. Ah, ya. Falta la planta. Ya, pero están ahí. confeccionando entre todas las familias. Sí, está allá todos los materiales. Ah, ya. Ya, papito. Muy bien. ¿Tiene tu terrario aquí? ¿Por mientras? ¿Qué le pusimos acá? ¿Tiene? Es de arena. Ya, ya. ¿Qué más tiene esto? Carbón. Carbón. Sí, falta la pura plantita, lo más importante. Ya, ya, papá. Bueno, y preguntarle a la Marlene, ¿a quién le va a regalar esto que ella hizo con ustedes en familia? ¿A algún integrante de tu familia o te lo vas a dejar tú ahí guardadito en tu casita para ti? ¿Qué le vas a regalar esta plantita con todos estos elementos? ¿Nuestro terrario? ¿Qué le vas a regalar? Una plantita. ¿A quién? ¿A qué le vas a regalar? A ver. ¿Para ti? Sí. Muy bien. Está bien también. Hermoso, va a quedar hermoso ese terrario. Se va a auto regalar. Se va a auto regalar. Mejor. Muy bien. ¿Nos damos un aplauso? Sí. Todos juntos. Muy bien. Tía Jocelyn. A ver ahí. Bien, a ver. Yo ahora este dedito va a elegir a... ¡Luis Fernando! ¡Ya Luis Fernando! Cuéntame. Muéstrame tu terrario primero que todo. A ver. Oye, qué lindo. A ver, lo voy a acercar. Voy a poner en otra pantalla para ver mejor tu terrario. A ver. Ahí está. Ya. Ah, miren. Luis Fernando hizo unas capas muy bien definidas en su terrario. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me gustó mucho. ¡Ay, qué lindas plantas! ¿Qué plantas pusiste en tu terrario, Luis Fernando? Dile, unas florecitas. ¡Unas florecitas! ¿Unas florecitas? ¿Y de qué color son las florecitas? ¿De qué color? Eh... ¡Unado! ¿Violeta? ¡Voleta! ¡Ay, qué lindo! Oye, mira. Veo también que ocupaste distintas cosas para decorar tu terrario. ¿Qué ocupaste para decorarlo? ¿Qué le colocamos? Pedritas. Pedritas esas. Pedritas. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y esto? Un caballito. Le colocamos un caballito también. ¡Ah, ven! Miren un toque personalizado. Muy bien, Luis Fernando. Te quedó bello, bello, bello. ¿Qué más? Oye. ¿Parto? Mira, escucha. Escucha a la tía. Oye, Luis Fernando. Consulta. ¿Te vas a dejar tu el terrario o se lo vas a regalar a una persona muy importante? A mam... ¡A papá! Al papá se lo va a regalar. Muy bien, Luis Fernando. ¡Qué bonito! Un aplauso para Luis Fernando. A ver, y ahora me toca elegir a mí este dedito mágico. ¡Uh, uh, uh! Va a elegir a... Alguien que no veo, pero veo el nombre. Y esa persona es... ¡Lorenzo! ¡Ya apareció! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Hola, Lorenzo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te preguntan. Acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué estás con tu hermano? Muestra la planta. Muestra la planta. Acá. Muestra la planta. Oye, Lorenzo. Lorenzo, ¿me podrías mostrar tu terrario, por favor? Muestra el terrario. ¿Qué tiene acá? Grande. ¿Qué es? Un terrario grande. Un terrario grande. ¿Qué tiene ahí adentro? A mi mano. No, acá. ¿Qué tiene acá adentro el terrario? ¿Qué son esas cosas? Del escocho. No, esto. Esto. ¿Esto qué son? Las plantas verdes. Las plantas verdes. Muy bien. Muy bien. Oye, Lorenzo, ¿y a quién le vas a regalar tu terrario? ¿Se lo vas a regalar a la mamá, a tu hermano, a tu papá o para ti? ¿A quién se lo vas a regalar? A mi mamá. Ah, se lo va a regalar a su mamá. Muy bien, Lorenzo. Te quedó muy, muy lindo. Veo distintos tipos de plantas. Señora Miguel, ¿qué plantitas le pusieron? El Lorenzo lo va a decir. ¿Cómo se llaman estas plantas? ¿Suculentas? Suculentas. ¿Suculentas? ¿Suculentas? ¿Cómo se llaman? ¿Oye? ¿Se llaman suculentas? Sí. ¿Cómo se llaman? Suculentas. Suculentas. Muy bien. Las suculentas son súper buenas para hacer estos terrarios porque no necesitan tanto cuidado. Necesitan un poquito agua, pero harta luz del sol. Ya, sí que muy bien, Lorenzo. Un aplauso. Tienes hartos tipos de suculentas, tía Daniela. Sí, hay bastantitas. Tía, tía, te toca a ti. Tía Jocelyn, hay una niñita que es tu alumna por ahí que igual le veo un chuterrario ahí. Creo que es la Isabela. A ver, tía, para que ahí tú ahí te hagas las preguntas a Isabela. Hola, Isabela. Dile hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo me hice las meditas. Oye, está precioso. Lo veo que tiene muchos colores. Sí, me hice las meditas. Yo le trae esta cabita. Yo le trae esta cabita. Oye, ¿qué tipo de plantitas tiene? Yo le trae esta cabita. Y todo, una césped, una cabita, una larcola. Una caracola. Y esto. Piedrita. Sí, todo el color del diri. Los colores del arco iris. Y todos los colores del arco iris. Y azul. Todo el color del diri. Como el cielo. Sí, el cielo y el arco iris. Ah, el cielo y el arco iris. Muy bien. Te quedó precioso. Veo colores. Como tú dices, amarillo, verde, café. Veo blanco igual, verde, claro. Te quedó muy, muy lindo. Oye, ¿qué materiales ocupaste para hacer tu terrario? ¿Qué? Dile, mami. Dile, dile, ¿piedras? Piedras. ¿Piedras? ¿Arena? ¿Musgo? ¿Qué más? Musgo. Musgo. Qué bueno, porque el musgo sirve mucho para absorber la humedad. Muy bien. ¿Cómo le dices esto? Cepe. Oye, Isabela, ¿y a quién le vas a regalar tu terrario? ¿Lo vas a regalar a alguien muy especial en tu casa o va a ser solo para ti? ¿A quién te lo vas a regalar? A la tía. A Sofía. ¿Quién es Sofía? Tu amiga. Sí, amiga. Ay, qué lindo. Miren, un buen regalo para una tía. Muy bien, Isabela. Felicitaciones. Un aplauso para ti. Felicitarlos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los niños de la tía Jocelyn, los niños de los míos también, ¿cierto? De todos, los de los ambos niveles. Felicitarlos por tan hermosos trabajos, hermosos sus terrarios. Así que felicitar a los papás igual por el compromiso, ¿cierto? Y esa creatividad, tía Jocelyn, hermoso. Unos colores y unas plantas muy, muy, muy bellas. ¿Ya? Así que muchas felicitaciones. Tía Jocelyn, te quiero hacer una consulta. Cuéntame. Tía, para la segunda parte de nuestra clase viene un tema muy importante. Un concepto en realidad, tía Jocelyn. ¿Tú sabes por qué, tía Jocelyn, es muy importante leer? Y niños también. ¿Por qué es importante leer? ¿Alguien sabe? Yo no lo sé, tía. Tía Jocelyn, es importante leer porque a través de la lectura hacemos crecer nuestra imaginación, imaginamos con los cuentos, con las lecturas, muchas ideas en nuestra mente, tía, ampliamos nuestra imaginación. Además de eso, utilizamos algo que está dentro de nuestra cabecita. Algo que es muy importante, que es como una maquinita, tía Jocelyn, niños. Algo que está acá dentro de nuestra cabecita. ¿Qué será? ¿Qué será? El cerebro. El cerebro. El cerebro. El cerebro. Aquí también hay. El cerebro. Con ese cerebro nosotros pensamos, y ahí dejamos toda la información, tía Jocelyn, de lo que aprendimos. Lo guardamos ahí, adentro de nuestro cerebro, toda la información nueva que conocemos. Entonces, cuando vamos viendo libros o escuchamos muchos cuentos con atención, calladitos, somos más inteligentes, tía. Exacto. ¡Qué interesante, tía Daniela! Sí. Mira, yo el día de hoy, además traigo un lindo cuento, que tiene que ver con la importancia de aprender a leer. Y para eso, primero les mostraré a los apoderados, para que puedan después ver esta clase en YouTube, ¿cierto? Y puedan acceder a este cuento, que también está en YouTube. Solamente escriben este link, ya arriba en su navegador, y buscan el cuento. La importancia de aprender a leer. Este fue el cuento, entonces, que se llamaba La importancia de aprender a leer. ¿Y por qué se llamará así este cuento? Miren, ahí lo vamos a ir descubriendo por qué, ¿ya? Pero primero que todo, ¿quién eran los personajes de este cuento? A ver, vayan nombrándome, eran muchos. ¡Guato! ¡Gato! ¿El gato? ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Un zorro! ¡Y hay patos! ¡Y hay patos! ¡Y hay patos! ¡Galeta! ¡Y un perro! ¿Me estoy llamando un perro? ¡Y un perro! ¡Y un perro! ¡Muy bien! Había muchos, muchos animales, ¿cierto? Había una coneja, dos patos, un zorro, una gallina, un gallo, un perro y el gato que no iba a clases, ¿cierto? No iba a clases porque no le gustaba ir. Oigan, doña Moná, ¿qué le estabas enseñando? ¿Qué le estabas enseñando? ¿Tú eres enseñado? ¿Tú eres enseñado? A ver, es la I.O.U. Muy bien, las vocales. Les estaba enseñando las vocales para que aprendan a leer. Muy bien. Oigan, ¿y a dónde fueron de excursión estos animalitos? ¿A dónde fueron? ¡El río! Al río, ¿cierto? Un puente que estaba por ahí cerca del río, ¿cierto? Oigan, y cuando el gato se subió al puente, ¿por qué los demás no se subieron con él al puente? Porque sabían leer. ¡Sí! Muy bien. Muy bien, porque ellos... Ellos sí sabían leer, ¿cierto? Entonces, ellos leyeron el cartel que decía, ¡puente roto! Entonces, como doña Moná ya les había enseñado las vocales y ya les había enseñado a aprender a leer un poquito, ¿cierto? Ellos leyeron ese cartel que decía, ¡puente roto! Y no se subieron, ¿cierto? Tomaron una muy buena decisión. No se subieron a ese puente, no se quisieron arriesgar. Sí, tía Daniela. Sí, tía, porque ellos sí sabían leer. También, ya, y este gatito, este gatito se subió igual a ese puente, tía, de todos modos. Ya, como decían los niños, ¿por qué se subió de todos modos? Porque no sabía leer. Entonces, como no sabía leer, había... ¿qué había en el puente? Había como un... Había como un... Un letrero. Un letrero, ¿cierto? Y ¡pum! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Sí! ¿Y qué le pasó al gato? Muy bien. ¿Qué le pasó al gato? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Muy bien, Bastián. ¿Qué le pasó al gato cuando se subió a este puente? ¿Y decían ustedes que se cayó a dónde? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Y llegaron unos personajes del cuento. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían? ¿Quién? El chucurio de los patos. ¡Patos! ¡Eso! Muy bien. ¡Dos patos! Llegaron dos patos. Muy bien, Marlene ahí igual. ¿Cierto? ¿Y qué prometió el gatito cuando lo salvaron? ¿A dónde iba a ir de ahora en adelante todos los días? ¡A la escuela! Iba a ir a la escuela para... ¿Qué? ¿Qué iba a hacer él? ¿A aprender qué? Aprender a leer. Aprender a leer. ¡A leer! ¡A leer! Muy bien, tía Jocelyn. Estuvieron súper atentos los niños. Excelente, niños ahí. Muy bien, niños hoy día estuvieron pero súper atentos a esta lectura, ¿cierto? Y aprendimos por qué es importante leer, ¿cierto? Porque, miren, el gato no sabía leer, como decía la tía Daniela, y no pudo ver lo que decía el cartel, ¿cierto? No descifró lo que decía el cartel y se subió y se cayó. ¿Ven? Imagínense, si el gato hubiera sabido leer y hubiera ido a clases, hubiera leído el cartel y no se hubiera subido al puente, ¿cierto? Y estaría sano y salvo igual que sus otros compañeros. Mis felicitaciones, chicos. Hoy día lo han hecho muy bien. Han estado súper activos. Así que tienen su merecido descanso ya, ¿cierto? De fin de semana. Y primero que todo, antes de terminar, vamos a recordar un poquito lo que hicimos el día de hoy, ¿cierto? En el inicio de nuestra clase vimos algunos conceptos, ¿cierto? Otra vez. ¿Cómo se llamaba este? Respeto. Respeto. Muy bien. Respeto, ¿cierto? También vimos. Muy mal. Comunidad. Está cierto. Muy bien. Familia. Familia. La familia, ¿cierto? ¿Y acá? De abajo. De abajo. De abajo lo que hicimos el día de hoy, ¿cierto? Y también vimos. Emociones. Emociones. Bien. Recordamos un poquito lo que eran las emociones, ¿cierto? Tía Daniela. También, tía Jocelyn, vimos esos conceptos y los separamos con nuestras palmas de las manos. Segmentamos palabras con aplausos, con los deditos, contamos. Ya también vimos nuestros terrarios, tía. Yo igual tengo el mío acá, guardadito. Los presentamos, ¿cierto? Escuchamos a todos los niños y también escuchamos la importancia de leer, ¿cierto? Este cuento, ¿ya? Y también respondimos nuestras preguntas del cuento, siento la comprensión lectora. Y vimos los conceptos que tú mostraste, tía, recién. Respeto, comunidad, familia, trabajo y emociones. Muy importante, ¿ya? Así que muy bien niños, muy motivados, participaron hoy día bastante bien. Así que un merecido aplauso, muy bien. Tía Jocelyn. Muy bien, así que muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Recuerden que nuestra próxima clase es el lunes 27 de julio en la misma plataforma a las 11 y media de la mañana, ¿ya? Y nos despedimos con una canción, ¿cierto? Nuestra canción de despedida de los tíos técnicos. Así es, tía Jocelyn. Como siempre nos despedimos de nuestras clases. Ahora espero que me ayuden los niños, ¿ya? Así que aquí tienen su micrófono. Las una, a las dos y a las tres. Con la otra hora. Con la otra hora. Chao, nos vemos el lunes. Chao. Chao, tía Jocelyn. Chao, manlene, chao. Chau, 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 chau.